¡Muy buenas amigos de Ratos Dreamers y bienvenidos a un nuevo lunes de terror! Vamos a seguir jugando a Resident Evil 4, controlando a León, justo donde lo dejamos. Seguimos buscando una vez más a Ashley, que ha sido secuestrada por el castellano del castillo. El tío este tan pequeño, es como un castellano de bolsillo, más o menos. Vamos a coger esto de aquí, que no sé lo que es, lo acabo de ver. Y parece que son las notas de Luis, el compañero que era policía en Madrid que murió hace unos cuantos capítulos. A ver qué nos cuenta. El primer gobernador sepultó las plagas en lo más profundo del castillo para ocultar su existencia. Cuando Salazar las desenterró, nadie creyó que fuese capaz de hacerlas revivir. No aparentaban ser más que unos inofensivos restos momificados. Todos sabían que los parásitos no podrían vivir por sí solos, sin el soporte vital de un huésped. Pero cuando Salazar y sus hombres se excavaron con los restos, fue como si las plagas hubiesen estado esperando a ser descubiertas para resucitar. Varios años después, comenzaron a darse casos de convulsiones entre los habitantes que habían colaborado en las excavaciones. Un día, repentinamente, estas personas se transformaron en bestias violentas. Con el tiempo se supo que esto había sido provocado por las plagas, aunque momificadas, habían logrado sobrevivir a su largo cautiverio, entrando en un estado de hibernación celular y adoptando una forma similar a esporas. Parece que, durante la excavación, los habitantes del pueblo inhalaron las esporas, que se reactivaron dentro de sus cuerpos. Así fue como las plagas volvieron a la vida. Mientras escribo esto, la excavación de las plagas continúa. Solo Dios sabe cuántos de estos seres embrionarios han sido despertados, por no mencionar el incontable número de ganados al que habrán dado lugar. Hay que poner fin a estas actividades aberrantes. Millones de personas en todo el mundo se convertirán en víctimas de esta secta de desquiciados si no se les detiene a tiempo. Sí, al final todo esto ha sido algo más que simple rescatar a la hija del presidente. Pero bueno, ya lo iremos viendo. De momento vamos a salir de aquí y el objetivo principal es rescatar a Ashley. Lo de salvar al mundo ya tal. Ya veremos cómo lo llevamos. Bueno, me imagino que es por aquí porque no he mirado el mapa ni nada. Pero sí, es por ahí. Y tenemos un largo camino por delante. Me parece que estamos en medio de unas minas. Las excavaciones estas de donde sacaron las plagas. Así que me imagino que habrán... ¡Uh, magnum! Perfecto. Que habrán bastantes bichos por aquí. Está todo súper tranquilo, de hecho. ¿Qué es eso? Vale, aquí ya tenemos a los primeros amiguetes. Por suerte estoy en una buena posición estratégica. Entonces aquí no me pueden dar. Venga, vamos a hacerles compañía. ¡Un forastero! Sí, ya estoy aquí. Vale, vale, vale. Ya lo he oído. ¡Uy, aquí hay algo! Palanca para mover la vagoneta. ¡Tirad, tira, tira! Vale. No sé exactamente a qué ha venido eso. ¡Uh, dinamita! ¡Buah! ¡Perfecto! ¡No! Parece que voy a tener que darle a ese interruptor. Venga, vamos para allá. Que estos no son nada. La verdad es que todo el tiempo en el castillo se... ¡Oh, iba, iba! Se echaba de menos a los campesinos estos ya. Solo habían que tíos encapuchados últimamente. Vale, vale, vale. Dale, dale, dale. ¡Madre mía! ¡Oh, iba! Vale. Vamos a... Curarnos. Ahora mismo. Y... Voy a dejarme de tonterías y equiparme la escopeta. Se acabaron aquí las tonterías. ¡Hala, hasta luego! Este todavía sigue vivo. Ya está. Venga. Granada de mano. Cactus de escopeta. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! Tenía un poco de miedo porque estaba seguro de que me iba a explotar en la cara. Pero bueno, he tenido suerte. ¡Uy, pesetas! 2.800. Joder, no está mal, no está mal. Vale. Es por aquí. Ahí está la palanquita. ¡Uf! ¿Qué tiro más malo me ha salido ahí? Aquí también hay pesetas. 5.000, de hecho. Eran estalingotes. Y vamos a darle a esto. A ver si podemos coger... La dinamita. Venga. Hasta luego. ¡Uy, va! ¡Qué finta me iba a hacer! ¡Uy, va! ¡Pero si no tenía cabeza! Es como las gallinas. ¡Hola! Madre mía, menudo tiro en el pie me acabo de hacer. Venga, volvamos a... La pistola, que tengo un montón de balas. Ahí quiero ir usando. Voy bastante bien de suministros, pero tampoco hace falta que vaya yo aquí surfeando la ola de la estupidez. Bueno, vamos a darle a la palanca de una vez. Ahora ya con energía. Tira de la palanca, anda, tira. Bien. Ahí está la vagoneta. ¡Uy, coger! Ha llegado aquí. Lágrima de índigo. Bien, bien. Vienen más. Voy a darme prisa y a correr. Dinamita. Esta dinamita la vamos a colocar... ...en la roca que me está obstaculizando la salida ahora mismo. Venga, recarga. ¡Joder, cómo aguantan! Venga. Ya está. ¡Que no es...! ¡No! Le ha salido el bicho, qué asco. Ya está. Tengo que subirle el daño a esta pistola. La uso mucho. Y de momento no hace especial daño. Bien. Dale a la dinamita. Y espero que reviente todo. ¡Oh, iba! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala! Menudo petao. Bueno, este se ha liberado por los pelos de la explosión. Realmente. Venga, hasta luego. Hacer puenting. Aquí tenemos barriles. Posible que haya algo interesante. Magnum. Y granada de mano. Bien. La munición de Magnum voy a irme ahorrándomela para los jefes finales. Porque pega unos golpes brutales, la verdad. Parece que es una especie de caldera esto de aquí. Y aquí tenemos la puerta. Pues nada, salgamos. ¿Qué? No uno, sino dos gigantes. ¡Corre, corre, corre! Vale, pasa nada, pasa nada, pasa nada. Aquí tengo algo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale, ya solo queda uno. Bien. Voy a usar la TMP. Que para los gigantes es súper útil. Y ya solo me queda uno. Bien. Desde aquí arriba tendré buena posición de tiro. Seguramente. Uy, qué divertido. Voy a descolgarme. Vale. Me parece que el... ¿Qué? 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 Vale, si me acerco, me revienta. Bien, bien. Pues nada, voy a volverlo a intentar. Bien, vamos a volverlo a intentar. Me equipo ya la TMP. Y ya sé que en cuanto se caiga el gigante tengo que cerrar la trampilla bastante rápido. Y al menos aún no me llevo por delante. Vamos. Corre, 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 corre. Ahí vamos. Y le tengo que volver a dar. Para eso voy a distraer a este. Ahí te quedas. Y hasta que no se cierre la trampilla yo no me acerco. Aquí parece que hay munición. Gran aceradora. Me puede venir bastante bien, de hecho. Venga, sube, sube, sube. Vamos a dispararle desde arriba. Vamos. Ven aquí. No, 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 descólgate, descólgate. Bien. No acercarse. Espérate, espérate, que igual también. No, solo puedo usar una vez. Bueno, venga. Ahí te tengo. Corre, 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 corre. Toca correr. Vale. Voy a aprovechar que tengo una granada ceradora para recargar balas. Sin que me dé. Voy a evitar la tentación de usar la Magnum. Porque al fin y al cabo... Tampoco es muy difícil. Es un gigante. Al fin y al cabo no es el primero al que nos enfrentamos a lo largo del juego. Así que nada. A darle caña. Me parece que aguanta. Aguanta bastante más que el primero. Todavía no ha salido el bicho ese de la espalda. Venga, ahí estamos. Recarga, recarga. Sube, 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 sube. Venga, ahí estamos. Me parece que son tres veces las que hay que subirle a la espalda para que caiga. Así que de momento tenemos una. Y vamos a por la segunda. Hasta que gaste la munición de la TMP, de hecho. Corre, corre, que me enviste. Vamos. Qué vuelta que está más épica. Ahí va. Ahí se me han ido dos costillas por lo menos. Venga, nada. Pasamos a la escopeta. Ven aquí. Bicho. Corre, corre, corre. Que como me doy otro palmazo... Ahí va. Toma, qué patada. Vale. Voy a curarme que tengo un montón de... Bueno, un montón. Un montón no. Tengo una hierba solamente. Bueno. Tengo sprites y... Varias cosas. Por si acaso. Aquí tengo algo. Parece un spray de mis auxilios. Vale. Me viene bien. Me viene bien. Venga. Y aquí vamos a por la segunda. Sube, sube. Corta, 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 corta. Corta. Solo una más. Solo una más. Bien. Vamos a subirnos aquí. Y nos bajaremos y le daremos por la espalda. Cuando venga. Descúlgate. Descúlgate. Y ahí lo tengo. Por la espalda. No pasa nada. Ahora lo esquivo. Esquívalo. Corre por bajo las piernas. ¡Qué patada me ha dado! ¡Hoy va! Vale. Es momento de usar esta hierba que me sube la vitalidad máxima un poco. Y voy a darle con la cerradora para recargar balas. Vale. Y recargaramos balas de la escopeta. Que me quedan seis, me parece. Sí. Seis balas de escopeta. Luego me quedo con la pistola. Y con el rifle. Si sea mejor que... No le quede demasiada vida. Corre por bajo las piernas. Aprovecha. Aquí tengo balas. Bien. Diez balas de escopeta. Joder. Me vienen. Perfecto. Corre, corre. Que te da. Corre, que te da. Corre, que te da. On te ha dado. Vamos a recargar. Rápido. Bien. Menos mal que le subí la velocidad de recargar a la escopeta. Porque se nota bastante. Bien, 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 bien. Corre, la patada. Uf. Es que es muy rápido. Para lo grande que es. Es enorme. Vale. Ahora. Aprovecha. No. Todavía no. Le tiene que quedar un par de balas. De vida. No puede quedarle mucho. Uy, va. Pensaba que no me daba. Pero sí, sí. Me ha dado. Y bien, además. Vale. Y adiós balas de escopeta. Bien. No pasa nada. Vamos a usar ahora mismo el rifle. Es de francotirador, pero también pega buenas toñas. Así que, nada. O sea, lo que pasa es que hay que ser bastante rápido. Porque entre acá apunto y doy. No le tiene que quedar mucho. Apunta la cabeza. ¡Sí! Y con esta tiene que palmar ya. Palma, 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 palma. ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Sí! ¡Jeje! No te metas con león. ¡Hoy va! Que todavía me da. Bien. Y cojamos el dinerito. ¡Dinerito! ¡Uy! ¡15.000 pesetas! Estoy montado en el dólar ahora mismo. Bien. Pues nada. Seguimos. Todo tieso. Y un barrilico. Granada incendiaria. Cactus de escopeta. No me vienen mal, la verdad. Nada mal. Algo me dice que aquí van a haber bichos de esos que vuelan. Cojo la escopeta. Aunque me queden cinco balas, las voy a aprovechar bien. No me gustan nada esos bichos. Nada. Vale. ¿Qué pone aquí? Hay algo escrito. Las dos luces iluminarán un nuevo sendero. Bien. Un puzzle. Genial. Uso la hierba. Y voy a intentar pasar desapercibido. Vale. No. Ya están aquí. ¡Ah! Como odio eso. Venga. Venid. Cabrones. Os voy a dar insecticida. Venga. Ven para acá. Ven. ¡Oh! No. He fallado. Vale. 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 Coge la pistola. Coge la pistola. Rápido. O corre. Mejor que corre. 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 Ya se cansará de perseguir. Granada. Solo tengo que encontrar las dos luces. Cinco de escopeta. Pues con la escopeta que vamos. Bien. Aquí tenemos un pasillito. Uy. Aquí hay algo. Vamos a darle. Es una especie de interruptor. Pulsarlo. Sí. Bien. Ya tengo una luz. Solo me falta la otra. Lleva verde. Eh. Me estoy cansando ya del aleteo este. Venga. Venid para acá. Venid para acá. Tengo para todos. Igual para tantos no tengo. Pero os va a ser calentitos. Vale. Vale. Se acabó. Me habéis cansado. No, no. Ahora. Hasta luego. Corre. 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 Actuito de escopeta. Tres. Bueno. Para el... Moscón que tengo detrás. Me vale. Seguimos por aquí. Vale. Aquí está la puerta que tengo que abrir. Con la luz que me falta. Que debe estar en el otro lado. Para que hay que ir bien. Ay. Aquí vienen más. Eh. Que les den. Voy a correr. Munición de pistola. Bien. Aquí está la luz. Aquí está la luz. Dale la luz. León. Dale caña. Las dos luces iluminan el camino. Toma. Nuevamente la gente usa llaves. Pero mira. Aquí estos... Han creído que era más práctico usar... La luz para derretir la puerta. Eh. Saliendo de aquí. Ahí va. ¿Con qué...? No. Quítatelo. 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 Vale. Corre. 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 Vale. Nada. Voy a tener que salir de aquí. A escopetazos. Me voy a combinar este con este. Y... Voy a usar el spray de primeros auxilios. Y la granada ceradora para irme de aquí. Vale. Hasta luego. Cojo la pistola y me largo. Venga. Ya estoy casi. Ya estoy casi. Corre. 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 Que le den a los bichos. Que les den... Eh. Eh. ¿Qué significa esto? ¿Aquí hay algo? Púselo. Y corre. Ahí va. Espérate. Esto me da bastante mal rollo. Corre. Corre. Salta. 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 Que te aplastan. Bien. Se supone que ha parado el del medio. Entonces. En principio. Aquí debería estar a salvo. Joder. Cómo me dé la piedra esta. Vale. Aprovecho para recargar. Ahora que estoy a salvo. Más o menos. Y aquí tengo otro altar o algo así. Insignia real. Y salimos de aquí. Fin de capítulo. Bien, bien, bien. Guardar. Sí. Vamos a guardar como fin de capítulo. Sobreescribir. Sobrescribe. Y he llegado a una especie de ruinas. Parecen ser. Misión de pistola. Y hierba verde. Uy, aquí hay algo. Carta de hada. Mira, hada. Sí, la vimos hace unos cuantos capítulos. Una vez que un huevo de plaga eclosiona, es casi imposible extraerlo del cuerpo. Pero si todavía no lo ha hecho, puede neutralizarse con medicamentos. Eso es buena señal, porque recordemos que tanto León como Ashley están infectados con esta plaga. En última instancia, pueden extirparse quirúrgicamente antes de que se convierta en adulto. Pero no será fácil. El riesgo de muerte durante la operación es muy elevado. Que yo sepa, la inocularon el huevo a la chica antes que a ti. Su obra se acerca. Deberías prepararte para lo peor. Pues no pinta nada, nada, nada bien esto, la verdad. Bien, antes de hablar con el buhonero, voy a echarle un vistazo al mapa. Bien. Estamos ya casi en el final. ¿Todo bien? Vamos a venderle cositas al buhonero. Hola. Bien. Bien. Sí, sí, sí. Lo primero que voy a hacer es vender. Insignia real. 13.000. Está muy bien. Y esto. Bien, tengo 40.000. Y puedo trucar la red 9, que era lo que quería. Voy a darle potencia de fuego. De hecho. Y luego... La butterfly. Voy a ver si puedo usar capacidad. Y así además me dan un cargador lleno de balas. Que está muy bien. Y ya estoy bien. Así... Creo que voy bastante cheta ahora mismo. Bien. Pues amigos, voy a guardar partida. Una vez más, por si acaso. Guardo partida. Y vamos a dejar este lunes de terror aquí. La semana que viene intentaremos llegar hasta Ashley y acabar con el dueño del castillo, el castellano este de medio metro. Así que si os ha gustado, nos podéis dejar un like en el vídeo y os podéis suscribir para muchísimo más. Recordad también que tenemos Facebook, RetroStreamers y Twitter, arroba RetroStreamers, donde estamos poniendo cositas sobre videojuegos, por supuesto, todos los días. Así que ya sabéis amigos, nos vemos la semana que viene. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.